Y gracias por continuar aquí conectados con Telemedellín, con mi parque y por supuesto con Alacarta. Ya comienza entonces esta cocinada tan chévere que siempre tenemos la cita acá. Muchas gracias por siempre sintonizarnos, mandarnos sus comentarios, hacer las recetas, etiquetarnos en redes. Entonces la invitación a que lo sigan haciendo porque ahí vamos compartiendo conocimientos, intercambiando esos truquitos que todos implementamos en la cocina y que yo sé que para todos son útiles. El día de hoy tengo una receta que creo que no hemos hecho acá en Alacarta, no tengo en este momento como registro. Yo he hecho y he hecho por ahí memoria, pero nada. Y es una lasaña. Muy, muy fácil. Estamos con Rosy, Rosy ya ha estado con nosotros en el programa. Entonces para nosotros es súper chévere recibirlos a ustedes con todas esas ideas que nos traen. Rosy, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, ya dijimos que nos vas a hacer lasaña y esta es la lasaña de Pantojo. ¿Qué tiene de especial esa lasaña? Muy caserita, tiene sus especies, tiene una fórmula y un sazón único. Bueno, acá vemos entonces ya listo el mise en place. Vamos a ver en pantalla los ingredientes que necesitamos para que todos los consigamos. Bueno, para nuestra lasaña necesitamos salsa boloñesa, salsa bechamel, pollo, carne molida, pasta para lasaña, pasta de tomate, queso parmesano y queso mozarella. Eso está muy fácil, Rosy, porque normalmente cuando a uno le dicen como nombres de otro idioma para las recetas, uno se imagina que tienen muchas cosas y que van a ser muy difíciles. Tal vez ahí como que lo más complicadito es conseguir la pasta de lasaña. De resto todo está como en la casa, en la mano. Bueno, y una pregunta que yo quiero que nos respondas, vos que haces estas lasañas como para muchísima gente y es cómo te va con esas pastas de lasaña que son ya precocidas. La verdad no la manejo, siempre me gusta. ¿Te gusta la otra, la tradicional? Siempre la he manejado. ¿Y esa cómo la haces? Porque a mí generalmente se me pegan las laminitas, ¿cómo hago para que no se me peguen? Hay un secreto, hay que echarle una cucharada de aceite. Agua hirviendo, aceite, la sal. Agua, la salecita para que le pueda coger un poquito y el aceite tiene que ser fundamental. ¿Y las puedo echar todas junticas? No hay preocupación. Porque es que yo a veces me demoro mucho porque tengo que poner de a una, porque por experiencia se me están pegando y se me vuelve nada y qué rabia pues. Una vez pasa un caso así, pero automáticamente solamente una cucharadita de aceite y le puedes echar todas las que quieras. Eso sí, hay que empezar como primerito a una, a los dos minuticos, como para irle dando un tiepecito, porque si no automáticamente si echas todo el tronquito, automáticamente ya hay que pegar. Ah, bueno, entonces de a una por una, pero pueden quedar ahí todas. Listo, Rosy. Acá vemos entonces que tenemos la pasta de lasaña ya precocida. Incluso veo que la trajiste como en cuadritos. Me parece muy inteligente eso porque es más fácil de manipular que esa lámina grande. Estos cuadritos vos los haces con la pasta, me imagino que ya cocida. Ya cocida, o sea, automáticamente ya se deja trabajar. Bueno, vemos entonces por otro lado el queso mozzarella, de lonjas, normal, estas salsas que vos utilizas, ¿las haces vos o compras salsitas comerciales? A Chamel sí la hacemos y esta sí se compra. Esta me gusta normalmente hacerla para echarle como truquitos. Bueno, y rápidamente, esa bechamel, ¿cómo la hacemos en la casa? Listo, entonces le echamos harina de trigo, ¿cierto? Leche, mantequilla, echamos una hojita de laurel y se le echa medio cubo de gallina. ¿De caldo? Y se pone eso a espesar. Y no puede quitarse de ahí porque se puede quemar, revuelve, revuelva, a hueco abajo. Listo, y hay que tener como ahí un balance entre el líquido y la harina porque a mí una vez se me convirtió eso en torta. Pero son los casos que le pasan a uno en la cocina y ya va aprendiendo, ¿sí o no? Pero si exageran un poquito en la harina, se convierte en torta, pues sí que pesa. A mí también me ha pasado. Listo, Rosy, entonces comencemos manos a la obra. ¿Qué vamos a hacer? Entonces la idea primero, este ya está precocido, ¿cierto? Tiene apio, tiene ajo, cebollita, lo que le quieran echar al gusto para que pueda coger sabor, ¿cierto? Listo, ¿y qué corte te gusta para la carnita molida? No, la verdad la hago molerla, la compro molida de una vez, ya que el pollo es el que sirve. ¿Qué preferís, tabla? Tabla, ok. Muchas veces yo lo que utilizo es tabla y pierna de cerdo ahí mezcladita. Ah, mezcladita. A mí me gusta la tabla es por cuestión de que no vaya a soltar mucha gracia. Listo, me refiero, estuve. Sí, bueno, Rosy me advirtió que me lavara muy bien las manos porque esto iba a tener las manitos ahí involucradas. Entonces, listo, voy, voy, voy acá integrando todos los ingredientes. Me imagino, Rosy, que esto pues no puede uno sazonar mucho la carne y el pollito. Sí, porque la idea es, las salsas ya le van como la... Listo, entonces esta es la salsa boloñesa. Sí, listo. La idea es poquita para que no quede como estillante. Listo, y acá esto es como la cantidad ideal para una persona, vemos que es como una tacita. Más o menos, ¿qué? Unos 200 gramos, ¿o qué? Más o menos. Listo. Si a usted le gusta más de pollo, de pollo. Sí, se le diga eso. Si le gusta más de carnita, solo carnita. Que de pollo y champiñones, de lo que quiere, eso va para todo. Listo, Rosy. Listo. Vos me supervisás. Dale otro poquito aquí, el color no se vea tan... Un lado todavía está muy blanquito. Eso, eso, eso. Bueno. Aquí vamos dándole la vueltecita. Listo, Rosy. Yo creo que ya. Límpiate aquí. Gracias. Bueno, ahora vamos con la armada. Listo, Rosy. Listo. Si no que se le echa pechamel. Sí, normalmente lo engrasas. Ah, bueno. Lo podemos engrasar entonces. Sí, tú lo engrasas. Con mantequilla, pero no sabía que le echaba la salsita, pero está buena esa alternativa. Listo. Entonces ahora le vas a poner una capita de pasta. Ya como está cocida, es muy delicada de manejar. Listo. Regálale en la base. ¿Otra? Sí. Tiene que cubrirla. Ay, no, Rosy, pero este truco me gustó mucho. Y vamos a ponerle una capa de queso. Un queso, por acá los tenemos. Muy bien. Listo. Y ahora sí ya una capa de lo que es el guiso. Listo. Vos me decís. Uniformemente con el tenedorcito saludable. ¿Qué tal? Sí, estoy como muy exagerada. Está generosa. O puedo seguir. ¿Así o más? Más. Es como los espacios. Listo, que nos quede bien llenita. Rosy, mencionábamos que vos haces esto para negocio. Vos ya has estado con tus tamales, con los fiambres. Ya, pues, como te digo, sos muy cercana a la carta. Pero contanos, ¿qué otras cosas tenés? Entonces, las lasañas también las manejamos vegetarianas. ¿Y qué tiene una lasaña vegetariana? A veces está completica. Tendría champiñones. Vamos a echar las verduritas. También a veces la piden de carne. Entonces, eso, muy fundamental ella, que es la que hace a la hora de hervir, cuando vamos a hornear. ¿Así? Sí. Bueno, entonces recordemos las capas. Teníamos bechamel, el guiso. Ah, no, bechamel, pasta. Queso. Queso, carne. Y de nuevo, entonces, pasta, bechamel, queso. Queso, listo. Queso. Y estos moldecitos son súper útiles. Y vuelve otra pasta. Otra capa de guisito. De este, ¿cierto? De guisito. Ay, Rosy, qué dicha. Bueno, nos estabas contando de las lasañas vegetarianas. Vegetarianas. Que acá tenemos a Cristian, que es vegetariano, y siempre nos preocupamos por los vegetarianos. Y vea, ahí, ahí llega él. Listo. Y que no falte entonces la publicidad para los tamales y los fiambres de Rosy. Ahí yo creo que nos pueden ayudar poniéndonos las redes sociales de Rosy para que le hagan los pedidos. Listo. Ahora sí. Listo. Esto es pastica. Sí, ya, ya que no se pega, no sé. No, súper bueno este truco. Es que sí, manejarla tan grande es complicado. Es complicado, mire. Y si pasa esto, tampoco es problema, porque con esto rellenamos espaciositos, ¿no? Sí, espaciositos como allá. Por aquí. Piénsale. Sí, porque muchas veces cuando la gente no tiene mucha experiencia, cree que ya se dañó. Sí, mentiras que no. Listo. Mucha. Ahí arriba, sí, la derecha. Ay, cuepucha, casi se me cae esto. Es fundamental. ¿Vos te imaginas? Porque ella la queda de aquí, de como el hervor. Y esto es parte de lo que la gente cree que es queso derretido. Pero no es queso derretido. Y al igual la pasta, el cocinar, la de cocinar, se combina con el queso. Uy, no, delicioso, Rosy, de verdad que me encantó esta receta tan fácil. Y yo creo que, bueno, esto se va o para el air fryer o para el horno. ¿Por cuánto tiempo y a qué temperatura? Bueno, normalmente yo le doy 190 grados y muy, pues, la idea es de hacerlo bajito. Y como todo está precocido, es más que todo para, como para que el queso gratine. Aquí, ¿cómo finalizamos? Otra tajadita, por favor, la de arriba, así es como más. Ah, bueno, perfecto. Entonces la voy a correr. Correla para acá. La voy a correr, la voy a poner acá. Y acá, ¿qué diría? Antes encima iría el parmesano, como no vamos a gratinar. Listo. Listo, el parmesano es el que le da la gratinada. Muéstrenla, ¿sí? Listo, entonces acá la tenemos. Una lasaña súper, súper fácil. Me encanta emplear estos moldecitos, ya sea para comercio, ya sea para la casa de uno, ya sea para uno regalarla, porque sabemos que los paisas tenemos nuestro, nuestro cuento con las cocas. Nada más que le da uno más rabia que uno entre con la coca que uno prestó. No, 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 entonces me parece genial uno mantener esa alternativa. Rosy, regalarnos de nuevo tu contacto y todo lo que haces para que todos te sigan. Bueno, entonces por favor me siguen en el WhatsApp al 312-205-1430 y me encuentran como arroba Pantojo. Bueno, arroba Pantojo, ahí están viendo las redes sociales de Rosy. De nuevo, muchísimas gracias por esta receta. Espero que todos nos etiqueten, que como siempre estemos muy conectados y que si ustedes también quieren venir aquí al programa, nos escriban y nos digan qué receta nos proponen para que la hagamos acá en vivo. Por ahora entonces los dejo con una nota que nos trae María Isabel Gómez, ella es nutricionista y nos va a hablar de probióticos.